¡Eso! Y con el cariño de siempre Y nos vamos al centro, al centro Sentimientos Algónicos Perú, señores ¡Eso! Y nos alistamos Porque aquí no paramos a media hora Media hora, así que Nos alistamos para bailar, para usar Amarramos la zapatilla Nos acomodamos los tacos La blusa, la correa, el pantalón, la blusa Y la versión que dice, ¡Suena así! Somos dos amantes tan perfectos ¡Luchemos los dos contra el mundo! Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la gente Somos dos amantes tan perfectos ¡Luchemos los dos contra el mundo! Somos dos amores imposibles ate los ojos de la gente A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta, no critiquen nuestro amor A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta, no critiquen nuestro amor Sin llorar Guillermina, sin llorar Hacia la vida, que podemos hacer Y dice nuestro amigo Severo ¡Oh, se lo Severo! Los amantes tan perfectos, luchemos los dos contra el mundo Son dos amores imposibles, ante los ojos de la gente ¡Vamos Mauro! A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta, no critiquen nuestro amor A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta, no critiquen nuestro amor ¡Eso! ¡Todo una vida por mi Santa Cruz, querido! ¡Claro que sí! ¿Y dónde está la gente de Santa Cruz con la mano arriba? ¡Eso! ¡A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Sigamos amándonos por siempre Si que nadie se diera cuenta Y no critiquen nuestro cariño Dejemos que el tiempo transcurra Sigamos amándonos por siempre Si que nadie se diera cuenta Y no critiquen nuestro cariño ¡Vamos, señora María Beatriz Bueno! ¡Baila, baila! ¡Para! ¡Vaya Espinosa, Natividad! ¡Salud, salud! ¡Oiga, qué bonito! ¡Claro que sí! ¡Porque no podemos parar! ¡Porque estamos de fiesta! ¡Para bailar y gozar hasta las últimas consecuencias! ¡Con sentimientos, Juan Clórico Perú, señores! ¿Y dónde está la manchita más aleina? A ver, con la mano arriba La manchita que más toma La manchita más cervecera Ahí está Gracias, Maurito, por tu sangre La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada, bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada, bien pagada No te preocupes, amor Si a mi tumba no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Vamos, Guillermina Barrios Dolce Navira Severo Nativiral Ay, ay, ay Regina Nativiral María Beatriz La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos, amigos y familiares La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos, amigos y familiares No te preocupes, amor Si a mi tumba no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente No te preocupes, amor No te preocupes, amor Si a mi tumba no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente Quiero hablar con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Sin llorar Ya hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Qué ricos! ¡Eh, eh, eh, eso! Y la marina se arriba, la marina se arriba ¿Quién está la gente? Santa Cruzina ¡Gonzalo! ¡Eh, eh! Fuerte las palmas, fuerte las palmas ¡Vamos, Guillermina! Sin llorar, sin llorar Sin llorar, Guillermina ¡Salud por eso! Vaso lleno Vaso rayado Y tres hurra Por la gente de Santa Cruz y Anamarca ¡Ijí! 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 ¡Una vez más, Ijí! Fuerte las palmas, fuerte las palmas Fuerte las palmas, señores Para que la pista continúe El sabor de la música Big Sentimiento Folclórico Perú, señores Decías que tú me querías Pero mentiras, todo era falso Jurabas que tú me amabas Mentiras, todo era falso Con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios Hasta llorabas Mentiras, todo era falso Decías quererme con vanidades Con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios Hasta llorabas Mentiras, todo era falso Me decías que tú me querías Pero mentiras, todo era falso Jurabas que tú me querías Jurabas que tú me amabas Mentiras, todo era falso Decías quererme con vanidades Con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios Hasta llorabas Mentiras, todo era falso Decías quererme con vanidades Con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios Hasta llorabas Mentiras, todo era falso Celebrando los besos que yo te daba Fue mentirosa y fingida Llorarás toda tu vida Y nada más Recordarás sin embargo Los besos que yo te daba Fue mentirosa y fingida Llorarás toda tu vida Llorarás toda tu vida Giants��� Los besos que yo te hiciste Sonido 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 ¡Gracias!